723 723, hoy comienza la ironía que se encajará sin voz de la estrella no me olvidará ese número 100 recorró su paleta aunque no lo recente quizás con el tierno en los pies quizás se sabe quizás cuando la viste quizás no la perdiste 722 si los caminan este lejos casi nos reconocemos tú y yo en medio de este incendio nos abrazamos si cien en mi piel mi piel mi piel mi piel en los mapas de la piel los que encuentran las heridas que desgastan vuestros pies quizás no se extrañan la saliva me derrumban masajeras este mar de fronte que tiene un fuerte cerca quizás Con ella en la mano escucharé Quizá cuando la viste Quizá no la perdiste Setecientos veintidós Me miré desde lejos Casi me haré Conocernos Conocernos En medio de este incendio Dos horas cuando sintiera ni dolor No se rompe con esto De igual a quien retene Si al fin lo haré Conocernos Tu y yo En medio de este incendio Dos horas cuando sintiera ni dolor En medio de este incendio En medio de este incendio En medio de este incendio